Esto va para mi gente En el centro, en el seguro social de Antímonos Bueno, y invitando a la gente Que participe Tenemos la oportunidad De nosotros ser partícipes De enmendar nuestra constitución Eso es histórico Y bueno, el pueblo de Venezuela debe salir De verdad que en este momento No nos va a interesar las opciones Pero tienen que creer que esto es un hecho histórico Y que nosotros somos parte De la decisión que se va a tomar La mitocracia desaparecerá Decatado Y los bautistas te flañean Soy Llojerevia, soy del barrio La Cumbre Estoy aquí porque estoy ejerciendo mi derecho al voto Y incito a las personas que salgan a votar Que ese es su derecho al voto Que aquí hay democracia Esto es democracia Si votamos es democracia Aquí no hay dictadura Bastante bien, como ustedes mismos están viendo aquí Todo calmado, tranquilo Y Dios mediante todo va a continuar así Dios nos va a acompañar para que todo salga de Dios